Habla Lorena Bourregar, que es precandidata al gobierno del estado, ella ha estado hablando de estos abusos en los cobros de energía, de estarse organizando para una demanda colectiva contra CFE. Lorena, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal, Hugo? Buenos días. Pues me dice entonces que está preparando esta demanda colectiva por CFE. ¿Cómo van esos trabajos? Ayer daban un número telefónico también para ponerse en contacto con los inconformes. Sí, Hugo, efectivamente, bueno, pues estamos muy metidos, preocupados y ocupados en el tema de los abusos de la Comisión Federal de Electricidad, que es un tema recurrente. Hoy, nuevamente, después de muchos meses, estamos tocando el tema, va insistiendo como cada año con los abusos de la Comisión Federal de Electricidad. Desafortunadamente, ahora, pues los recibos llegaron carísimos. Es un abuso verdaderamente lo que está haciendo la Comisión Federal de Electricidad. Pero aquí lo importante, Hugo, es cuál es la causa por qué los recibos de energía eléctrica llegaron tan caros. Pues resulta que el gobierno del estado no pagó la aportación gubernamental, no hizo el depósito a la Comisión Federal de Electricidad. Un anuncio que en días pasados, que en semanas pasadas, hizo la secretaria de Energía, el gobernador, este Carlos Merino, de igual manera, habló sobre el tema donde dijeron que eran aproximadamente 400 millones de pesos que ellos iban a pagar para el subsidio. Y resulta que no pagaron, que no le depositaron a la Comisión Federal de Electricidad. Por tanto, los recibos de luz llegaron sin ese subsidio. Hay recibos que son verdaderamente impresionantes. O sea, subió en un 300, 400 por ciento el servicio de energía eléctrica. Ayer, a partir de que ustedes en su programa me hicieron favor de dar a conocer esta información, recibí no más de 70 llamadas, donde la gente pregunta, ¿qué hacemos? No tenemos dinero para pagar la energía eléctrica. O pagamos la luz o comemos. Y bueno, pues ahora sí que gracias al gobierno de Morena, gracias al presidente López Obrador, gracias al incumplimiento del gobierno del Estado, van a pasar los usuarios de Tabasco una amarga Navidad. Por eso, la exigencia, Hugo, al gobernador Carlos Merino, que cumple el compromiso que hizo con los tabasqueños. Que le depositen a la Comisión Federal de Electricidad los 400 millones de pesos o la parte proporcional que ellos negociaron con la CFE para que pueda haber subsidio local. No es posible que una familia que pagaban 800, que pagaban 700, que pagaban 1.200 pesos del servicio de energía eléctrica, hoy tengan que pagar 4, 5 mil, 6 mil, 8 mil pesos. Es verdaderamente inaceptable que los recibos vengan tan caros, todo por una negligencia, por un incumplimiento del gobierno del Estado. Me parece que no es justo. Por ello, nosotros lo que estamos planteándole a los ciudadanos afectados, a los usuarios del servicio de energía eléctrica, Hugo, es que solamente paguen la parte proporcional que les cobraron en el recibo anterior, donde sí había la aportación gubernamental. ¿Por qué esta propuesta, Hugo? Porque el compromiso del gobierno del Estado fue que íbamos a tener los tabasqueños todo el año la misma tarifa, o sea, la tarifa 1F en tarifa de verano. Por eso es que se les pide a los usuarios que paguen la misma cantidad, insisto, que pagaron en el recibo anterior, en tanto que el gobierno del Estado resuelve con Comisión Federal de Electricidad el pago de la aportación gubernamental de este trimestre. ¿Por qué? Porque si ahorita vinieron caros los recibos, no me quiero imaginar, como además lo están diciendo de la propia Secretaría de Energía, un funcionario que se llama Genaro, que ha atendido a varios usuarios, donde les dice que si este recibo vino caro, el próximo va a venir más caro, porque es la época de Navidad, porque todo mundo pone arbolito, o la mayoría de las personas ponen árbol, porque se utiliza más la energía eléctrica. Entonces, imagínense ustedes si los usuarios no hacemos algo en este momento para exigir al gobierno del Estado que pague el subsidio, la aportación gubernamental, para que no haya más abusos de parte de la Comisión Federal de Electricidad. Y otra cosa, al gobernador Carlos Merino pedirle que le exija a la Comisión Federal de Electricidad que no haya cortes de energía eléctrica, porque la gente no tiene dinero para pagar las cantidades que están cobrando. Entonces, muchos usuarios han ido a la Comisión Federal de Electricidad para querer pagar su luz y no les aceptan este pago. Entonces, insistir, o acepta la parte proporcional del recibo anterior como pago a este bimese que está corriendo ahorita, o bien, pues lo que va a terminar por pasar es que la gente nuevamente va a caer en resistencia civil y no va a pagar. Los ciudadanos sí quieren pagar la luz, pero no las cantidades abusivas hubo que está cobrando la Comisión Federal de Electricidad. Lorena, una cosa, ¿cómo se llega a esa conclusión? Tratemos de decírselo a la gente objetivamente. ¿Cómo se llega a la conclusión de que el gobierno no hizo su aportación, que no pagó lo que debía, lo que sostiene esta mañana? Porque esa es la información que dan en la Secretaría de Energía y esa es la información que dan en la Comisión Federal de Electricidad. Todos los usuarios preguntan por qué vinieron tan caros los recibos y lo que dicen es que en este bimese no hay subsidio gubernamental. Y si no hay subsidio gubernamental es porque el gobierno del Estado no le pagó a la Comisión Federal de Electricidad la cantidad de dinero que se había pactado por el acuerdo que hizo el Estado de Tabasco con la Comisión Federal de Electricidad para mantener una sola tarifa todo el año. Entonces, en razón de eso, como el gobierno del Estado no pagó, pues la Comisión está cobrando el monto total a los usuarios. Entonces, no hay subsidio, entonces nos están cobrando la tarifa carísima. Por tanto, hay un incumplimiento de parte del gobierno del Estado de ese compromiso que hicieron de mantener una sola tarifa todo el año, la tarifa de verano, la tarifa 1F. Si no está pagado la aportación gubernamental de ese año, entonces se lo están cobrando a los usuarios, a todos los ciudadanos. Ahora, esta demanda colectiva que está planteando, ¿qué es lo que va a buscar? Porque ya se hizo el llamado a pagar la parte proporcional en un primer término y decía que el gobierno le ponga lo que le tiene que poner y que siga negociando. Pero la demanda colectiva de la que habla, ¿qué es lo que busca? Mira, es que, Hugo, tenemos que seguir peleando y tenemos que hacerlo legalmente. ¿Por qué? Porque no solamente es que pague el gobierno del Estado la aportación gubernamental para sostener la tarifa 1F o la tarifa de verano en esta temporada, sino que la CFE sigue cometiendo abusos. A pesar de eso, la tarifa nos llega cara. Entonces, no puede ser que durante todos los años que a partir de que se inicia la resistencia civil a un problema de pose electoral convocado por Andrés Manuel López Obrador, el hoy presidente de México, nosotros, Hugo, ¿cuántos años tiene que llegó López Obrador a la presidencia de la República? Y seguimos batallando con este problema de las tarifas eléctricas. O sea, no puede ser un programa sexenal. Yo lo he dicho a mí en el gobierno de Andrés Daniel me tocó participar, trabajar, diseñar el acuerdo solidario compensatorio como una medida para ayudar la economía de las familias tabasqueñas que se acordó con el gobierno de Felipe Calderón en aquella época porque las tarifas estaban muy caras, porque no había manera legalmente de que se hiciera un reajuste de tarifas. Pero Andrés Manuel López Obrador hoy es el presidente, es tabasqueño, Hugo, y resulta que nosotros seguimos en Tabasco padeciendo los altos cobros de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, lo que tenemos que hacer es, primero, que la gente pague, que los usuarios afectados de los recibos caros paguen la misma cantidad que pagaron el recibo anterior. Segundo, que la Comisión Federal de Electricidad no haga cortes masivos y que acepten los montos que los usuarios van a ir a pagar o están yendo a pagar, porque no tienen para pagar, no tienen más dinero, insisto, o comen o pagan la luz. Tercero, emprender esa acción legal para presionar al gobierno del Estado, para presionar a la Comisión Federal de Electricidad y para presionar al gobierno de la República a que nos cobren lo justo, porque si no, vamos a regresar al tema de la resistencia civil. El Partido de la Revolución Democrática ha insistido que van a continuar en la resistencia civil y mucha gente está en resistencia civil efectivamente, porque no tiene dinero para pagar la luz, por más que quiera, no alcance el dinero. Y otro segmento de la población que actúan con responsabilidad dicen, bueno, sí voy a pagar la luz, pero que me cobren lo justo. Entonces no me alcanza para pagar lo que ellos están planteando por una negligencia del gobierno del Estado. Pues Lorena, vamos a estar pendientes entonces de los pasos que se den en este contexto que ya nos explicaba. Una última cosa de mi parte, es previsible que van a decir, ya tuvieron su oportunidad, ¿por qué no lo hicieron? Cosas de este tipo que luego les responden a ustedes que hacen los planteamientos. ¿Nos podemos adelantar al escenario? Sí, por supuesto. Mira, una de las evasiones, de las evasivas que hace el gobierno morenista es que siempre responsabiliza gobiernos anteriores, que ellos van a cambiar esto. Pero ¿sabes qué, Hugo? Ya llevan cinco años y resulta que no han podido resolver este tema de las tarifas eléctricas, como no han podido resolver otros temas. O sea, ellos ni siquiera son capaces de hacerse responsables de sus errores. Y lo que hoy viven los usuarios, los ciudadanos en tabaco, es que hay abusos de la Comisión Federal de Electricidad, hay negligencia por falta de medicinas en los hospitales, hay problemas en materia educativa, en fin. Pero eso yo no lo tengo que decir, la gente lo vive, los tabasqueños, los americanos, lo vivimos todos los días. Hoy lo que tiene que hacerse cargo es el gobernador Carlos Merino, insisto, de que paguen el apoyo gubernamental para que los usuarios tabasqueños no tengan la necesidad de pasar una amarga Navidad porque le corten la luz a la Comisión Federal de Electricidad por una omisión, por una negligencia del gobierno del Estado. Lorena Borregar, gracias por hablar, estamos en contacto. Muy bien, Hugo, buenos días. Gracias y buenos días.